Hola, amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, la meditación, el Salmo 56, la estrella U-Arietis, perteneciente a la constelación de Aria. Y por supuesto estaremos relatando algunos mensajes vinculados al diario vivir de algunos amados hermanos de este movimiento de bendiciones. De alguna manera, vemos pues nuestros días, cambios radicales, cambios rotundos. Un amado hermano de este movimiento de bendiciones me decía que él es profesor universitario. Y promueve pues en sus estudiantes todo lo vinculado a la realización de actividades que sean proambientalistas. Les ha enseñado pues que en realidad el dinero de por sí debe estar en función del ambiente. Y de que como dicen aquellos sabios, ¿qué se hará pues cuando ya no existan peces para comer, montañas para disfrutar y árboles para respirar? Entonces, dicen pues que en ese momento entenderemos que ya el valor del dinero quizás tengamos que verlo desde otra perspectiva muy pero muy diferente. Entonces, vemos, amados hermanos y hermanas, que de alguna manera, este amado hermano pues en ese afán de sembrarles esa conciencia ambientalista. Bueno, me comenta que uno de sus estudiantes, uno de su grupo de estudiantes, el día de hoy presentaron un prototipo en el cual toma en cuenta un diseño de un diseño de casas que son alimentados con energía eólica, energía del viento. Y ese prototipo lo realizaron con una especie de casita de papel desechable y unos leds. Esos leds, de alguna manera, son unos leds que colocaron en el centro de las casitas, de tal manera que en verdad daba la impresión de que era como un nacimiento. Cuando colocaron el secador sobre el ventilador, en este caso sobre el aspa del generador, comenzaron a encenderse cada uno de los leds. En este caso, los tres leds. Entonces, pues, el profesor promoviendo lo que es su conciencia medioambientalista en sus estudiantes, ha logrado determinar pues que con el uso de la tecnología los estudiantes puedan avanzar en función de desarrollar las nuevas soluciones en cuanto a la generación de electricidad. Soluciones bien pero bien alternativas. A parte de eso, los estudiantes presentaron un árbol, un árbol que se encuentra en África, bastante interesante porque es un árbol que es bastante grueso, es extremadamente grueso. De hecho, se ve incongruente la relación del tamaño en la altura con respecto al ancho porque para ese ancho debería ser una altura quizás 50 veces superior. Imagínense ustedes lo que estamos hablando del ancho que era el árbol. Cuando acercan la cámara, resulta ser que alguien, un artista, se inspiró en este árbol en África y comenzó a tallar pues el reflejo de la naturaleza. Esto es, monos, comenzó a tallar, tigres, cocodrilos y en verdad el árbol es bastante diverso en cuanto a la flora y la fauna que allí se presenta. Y el mensaje trascendental es que de alguna manera se puede hacer arte sin tener que dañar los árboles. Fíjense que interesante. Se habla pues por otra parte de tecnología futurística, hologramas, se habla de tablas transparentes, se habla de poder cambiar por ejemplo el color de los vidrios de un vehículo con solo tocarlo. Se habla de una maestra dando clase con una pizarra virtual de tal manera de que no se usa la tinta y que esos estudiantes a su vez estén conectados con una tabla que está conectada a la red y ellos van tomando su nota en su tabla mientras la maestra va simplemente haciendo los giros con la mano sobre el pizarrón virtual. Fíjense los avances que se están suscitando en nuestros tiempos, muy pero muy interesantes, los cuales esperaremos que sean bastante provechosos para el medio ambiente por el cual todas y todos debemos cada día de dar nuestro granito de arena, así como nos anunciaron los mayas en su cultura y en su respectivo tiempo. Por otra parte, de alguna manera, este otro maestro me comenta que él le da positivos a sus estudiantes, positivos por actividades especiales que realizan, limpieza de salón, digamos que lo apoyen en lo vinculado a las asistencias de las clases. Y bueno, el día de hoy me comenta este amado hermano que una estudiante tenía una actividad universitaria y le pidió a otro que la cubriera, ese otro la cubrió y cuando iba saliendo el profesor, la estudiante le dice, profe, dele el positivo a él también que me cubrió en mi actividad universitaria. Entonces el profesor, muy sonriente y de manera muy sutil, le dice que se lo hará cuando llegue a clase, es decir, ¿qué le quiso decir el profesor universitario a estos dos? Bueno, a la muchacha, que en realidad está de alguna manera muy positiva dándole una respuesta más bien esperanzadora. Y al joven que esperaba obtener un positivo por estar ahí cubriéndole en la actividad, de alguna manera también le está diciendo pues que no porque él cubra una actividad que no fue planificada, no fue estructurada dentro de lo que es la programación de la clase. Entonces le está dando un mensaje subconsciente de que no necesariamente tiene que tener un positivo por eso, pero le dice en el salón de clase tendremos la oportunidad de hablar de eso. ¿Por qué? Porque precisamente en el salón de clase donde se ganan ellos su positivo. De tal manera, amados hermanos y hermanas, que este mensaje, esto que sucedió hoy nos revela que todo tiene que estar enmarcado dentro de una planificación previa, dentro de un contexto. Lo que salga de este contexto puede generar cierto resquebrajamiento sobre las bases, en este caso de un sistema de estudio continuo. Entonces vemos pues que otra cosa muy importante que nos deja y nos señala este mensaje es que precisamente todas las cosas en la vida deben de ganarse. Todo tiene como, todo tiene un porqué y lo ideal es que las cosas se ganen para que de tal manera que al ganarse todo, con el esfuerzo, la dedicación, pueda ser mucho más provechosa para cada uno de los individuos que participen, en este caso, en una actividad educativa. Por supuesto en el ámbito espiritual, amados hermanos y hermanas, el provecho viene dado por aquella constancia, el aprender inclusive los errores cuando estamos en un mal camino, darnos cuenta a tiempo, por supuesto siempre salvados por la madre celestial que es la que nos salva de muchas veces nuestra ceguera espiritual. Y entonces pues, enrumbarnos de tal manera de que podamos ser hijos virtuosos de la obra del Creador, de la obra celestial. Y hablando de esta obra suprema, el día de hoy vamos a comentar el Salmo 56 que nos dice así, El fiel no supumbirá, según la opresión de los príncipes lejanos, cuando los filisteos se apoderaron de él en Gad, El día en que temo, en ti confío, en Dios cuya palabra alaba. En Dios cuya palabra alaba. Abate, oh Dios, a los pueblos con tu cólera. Tú llevas la cuenta de mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre. Entonces retrocederán mis enemigos el día en que te invoque. Yo sé que Dios está por mí, en Dios cuya palabra alabo, en Yahvé cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Cumpliré, oh Dios, los votos que te hice, sacrificios te ofreceré, de acción de gracias, pues recataste mi vida de la muerte, para que marche en la presencia de Dios iluminado por la luz de la vida. Bueno, ¿qué se encuentra indevelado detrás de esto? Tratábamos leyendo, los cielos comenzaron a revelarnos lo siguiente. Un primer momento, una montaña, una montaña muy verdosa. Cuando los cielos hablan de montaña verdosa, eso significa lo siguiente. Significa que al pronunciar este salmo, estamos generando la conexión energética para crear en nuestro futuro, un futuro en el cual exista, pues, una dinámica enriquecedora para nuestra vida. Es decir, que el horizonte, esto significa el futuro que estemos sembrando, el futuro que nos acontezca, sea un futuro vinculado precisamente a un verdor. ¿Y qué significa el verdor? Significa oxígeno para la vida, significa esparcimiento, significa descanso, y significa que mientras ascendemos por nuestra vida, vamos de una manera pausada y suave. Muchos sabemos que no siempre los ascensos son así. Hay veces que, en algunos casos, a algunas personas les toca luchar muy duro, inclusive enfermos, tienen que estudiar, tienen que trabajar. Recuerdo un amado hermano que era profesor de los centros de navegación, daba informática, y este amado hermano, pues, siempre tenía que ir a dar clases, y cuando iba a dar clases, bueno, enfermo, enfermedades internas, había trabajado antes y en su trabajo anterior, eso le había degenerado, pues, una serie de enfermedades, bueno, y eso lo trasladó, pues, y lo conllevó durante toda su vida, como una carga, como un peso. Después tenía que ir a la universidad a recibir clases, también consiguió trabajo en la universidad como un preparador. Entonces vemos, pues, que hay personas que muchas veces para progresarles es bastante cuesta arriba. La idea es que, a través de esta palabra de bendición, nos está revelando el Salmo, sea un prodigio ascender en los tránsitos y en los terrenos de la vida. Nos habla que mientras ascendemos, nos está mostrando los cielos una cascada de agua fresca. Dice que tengamos lugar de descanso, pero también lugar para refrescar nuestra vida, pero también lugar para saciar nuestra sed, mientras ascendemos hacia los cielos. Dios quiere, pues, que pasemos el tránsito de nuestra vida en un ascenso, en un continuo progreso, pero que ese progreso represente para nosotros definitivamente un bienestar bastante personal. Nos habla, fíjense, este Salmo es muy importante, 56. Fíjense, vamos a regresar un momentico, vamos a leer. El fiel nos sucumbirá. Nos está hablando aquí, cuando dice, el día en que tomo en ti confío, el día en que temo en ti confío, nos habla precisamente de ese ascenso que les estoy relatando, de la montaña y de la cascada que viene a ser fuente de tranquilidad y serenidad para la vida. Pero cuando hablo aquí, rescataste mi vida de la muerte, para que marche en la presencia de Dios iluminado por la luz de la vida, allí nos están diciendo los cielos que en realidad lo que están haciendo referencia es a lo siguiente. El significado que está culto y revelado es que nosotros transitemos por la vida lleno de las vestiduras de joyas de cristal de diamante que quiere para nuestra vida, porque dice que Dios nos quiere coronar con vestiduras brillantes para que nuestra vida sea mucho más dimensionada, para que nuestra vida sea llena en fulgor. Eso nos lo está diciendo Dios que lo quiere para nosotros, por eso siempre cada día meditamos con las vestiduras de cristal de diamante de la madre celestial, amados hermanos, para conectarnos con ese campo vibratorio que quiere Dios para nosotros. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Por eso, amados hermanos y hermanas, nos vemos transitando hacia un jardín de bendiciones. Es el jardín de bendiciones de la madre celestial. Al cruzar el portal principal del jardín de bendiciones, nos vemos rodeados de flores, de frutos y de árboles de bendiciones. Son las flores, los frutos, los árboles del jardín de bendiciones de la madre celestial. Damos gracias a Dios por poder estar aquí en medio de estos árboles de bendiciones y frutos de bendiciones. Mientras caminamos por el jardín de bendiciones, al respirar suavemente, podemos sentir como nuestros brazos se llenan del poder de las bendiciones celestiales. Es un color resplandeciente que viene a iluminar en bendiciones nuestros brazos para que nuestras obras en el plano terrenal sean también obras de bendiciones. Mientras seguimos caminando por el jardín de bendiciones de la madre celestial, podemos escuchar a lo lejos un río de bendiciones. Es el río de bendiciones de la madre celestial. Así pues, mientras seguimos disfrutando estas flores y estos frutos, aparece un ángel de bendiciones para nosotros. Es el ángel que viene a traernos capacidad de amor para relacionarnos. Recibimos con bendición esta guía celestial que nos da este ángel. Así pues, este ángel nos acompaña llenándonos de su mensaje de amor de corazón para existir teniendo buenas relaciones interpersonales y con nosotros mismos. Así pues, mientras recibimos todas sus llamas de bendiciones, estamos llegando al río de bendiciones de la madre celestial. Ahora aquí, en este río de bendiciones, sentimos frescura cuando pasa el río por nuestros pies. Extendemos nuestros brazos para sentir el esplendor de los fotones solares que llegan a iluminar nuestra vida. Y mientras vemos hacia los cielos, podemos sentir como descienden a nosotros las vestiduras de cristal de diamante de la madre celestial. Son vestiduras que nos permitirán ser y existir bajo la bendición de alcanzar bendiciones celestiales. Las recibimos con bendición en nuestro corazón. Comenzamos a ascender hacia los cielos y en este momento vemos al amado maestro San Germain, el cual viene a traernos llama violeta en abundancia para nuestra vida. Llenamos nuestra copa de llama violeta y agradecemos al amado maestro San Germain. Seguimos ascendiendo y en este momento vemos a la madre Alexa. La madre Alexa porta en su mano derecha la llama flameante de la transmutación, la llama flameante de la llama violeta. Viene a traernos llama violeta para pensar en libertad, existir en libertad y ser plenamente en libertad. Agradecemos de corazón esta bendición celestial. Ascendemos mucho más hacia la corona de la madre Alexa. En este momento llegamos a sentir lo que es la llama de bendición de la estrella U-Arietis, estrella variable Mira, perteneciente a la constelación de Aria. En este momento esta estrella viene a traernos todo su brillo de esplendor. Viene a traernos brillo de bendiciones de sabiduría. La recibimos con bendición en nuestro corazón. Seguimos ascendiendo hacia los cielos. Y en este momento aquí en los cielos, en medio de las nubes de bendiciones, nos vemos rodeados por nubes celestiales. Nuestras vestiduras de cristal de diamante se unen a estas nubes y comenzamos a descender en este momento al ser condensadas como lluvia de cristal de diamante. Lluvia masiva de cristal de diamante que refleja la alegría de ser bendecidos plenamente. Y al regresar ahora al río de bendiciones, damos gracias al amado maestro San Germán por su llama flameante de llama violeta. A la madre Alexa por su llama de libertad y a los cielos por bendecirnos plenamente. Comenzamos a salir de este jardín de bendiciones. Y bueno, ahora regresamos plenamente a nuestro plano terrenal. Ahora en nuestra existencia plena en lo terrenal y completamente en nuestra vida terrenal, damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza para este movimiento de bendiciones. Y a la madre celestial porque sabemos que con su mano derecha guía nuestro camino, pero sobre todo nos da protección y bendiciones celestiales. Bueno, amados hermanos y hermanas, recuerden que estamos para apoyarlo con guías celestiales, meditación, oración, o si sencillamente desean algún tipo de consulta, pueden comunicarse al correo astrocool.hotmail.com Seamos bendecidos, bienaventurados y santificados.